Música Indígena Mente le dice millón y ese millón que le decimos se llama el trigo el trigo y de ahí viene el producto que le decimos hacemos el turrón agarramos ese trigo, ya lo lavamos lo limpiamos, lo hacemos bien y luego lo tostamos en un perol o sea en un comal y ya cuando eso está bien florecido se florece se florece ese trigo y entonces ya lo sacamos y hacemos una miel una miel en otro perol y ya la vamos probando y la vamos probando y hacemos la pelotita para allá cuando ya está para amarrar y luego hacemos este turrón luego agarramos un palo un molenillo así y ya decimos a menearlo ya cuando está ya lo compactamos a mano así las pelotas y esos son los famosos turrones que vendemos de trigo o sea de millón del trigo viejo viejo criollo de Nicaragua si es más rentable por lo que dilata más para cosechar por ejemplo son seis meses y mientras que el maíz son tres meses cuatro meses claro que es más rentable el sorbo o el trigo de cabeza tiene aguanta más la sequía que le llamamos nosotros somos un grupo de personas que estamos formados aquí tanto de mujeres como varones donde se llama Triángulo Sorguero Concepción de María de Coros Totos donde pues nosotros estamos trabajando con lo que es el sorbo por eso que nosotros hemos decidido sembrar el sorbo porque para el maíz es más difícil mire se hace la tortilla se hace el pinol de dos clases de tortilla de dos clases de pinol se hace el atol se hace la chicha y los productos que se hacen para el ganado también para los animales para las gallinas para el cerdo y gracias verdad al gobierno y al INTA porque a través del INTA pues hemos tenido estos conocimientos y hemos salido adelante en este tiempo que ya tenemos dos años de que no nos llueve que poquito llueve ya al final de la temporada lo más importante es sembrar el sorbo porque es más resistente a la sequía y siempre aunque no se le eche todo su fertilizante él siempre da es muy resistente a la sequía se puede hacer de cualquier manera tortilla comercial y tortilla pues estas son las tortillas que nosotros usamos somos comalera la tortilla famosa comalera de Nicaragua pues pongámosla a nivel nacional esta es la famosa tortilla del sorbo del chirizo que le llamamos nosotros también del millón que les hablé anteriormente así mismo se hace estas tortillas son de sorbo crudo un día antes se deja remojando el sorbo cuando ya está lavado el día siguiente se muele y obtenemos las tortillas ricas se le agrega un puntito de sal a este da un color muy diferente a las de Nesquizada es un poco rojo cuando ya están cocidas normal solo en la masa la diferencia es que estas son de trigo crudo y esta es Nesquizada aquellas quedan más suaves y el sabor lo da la sal usted se puede comer un tuquito así sin nada y son saladitas vemos el aprovecho que tenemos en el guate en el guate de sacar la cosecha del trigo nos sirve para modificar y dar la comida al ganado en el verano también se lo podemos dar así así seco sin modificación y tiene bastante proteína y no se desperdicia ni el guate tenemos el aprovecho de los bloques y todas estas cosas las cuales nos sirven para ayudarnos a nuestro ahorro porque en vez de ir a comprar una paca tenemos el guate está lo que es la brosa también se aprovecha la brosa para el ganado y también para la bestia se le puede dar así nomás y también se le puede echar melaza y es de buen provecho nada se desperdicia y todo se aprovecha y este es a base de la semolina el sorgo la cal la sal el trigo y la melaza pero va para allá por eso no se debe lo grueso porque el trigo es más fino y este se hizo así que es muy importante sembrar el sorgo porque rinde es muy resistente en tiempo de que haya mucha sequía y es muy nutritivo saludamos a todos los bancos de Nicaragua que interesante verdad Pedro todo lo que acabamos de ver con respecto al cultivo del sorgo algo que me llamó mucho la atención es ver cuántos beneficios alimenticios podemos obtener con este cultivo sin mencionar Marcela de que el sorgo constituye una alternativa para establecer en terrenos secos como este también el INTA hace su parte promoviendo lo que es la diversificación de finca establecimiento de obras de conservación de suelo y captación de agua para hacer más productivas sus parcelas y si usted quiere obtener más información sobre este cultivo pueden visitar nuestra página web www.inta.gov.ni ahí encontrarán todas las ediciones con respecto a este tema y con esto llegamos al final de su programa Cultura Agro Innovando con Vos le insistamos a que nos vean la próxima semana en donde estaremos mostrándole otro cultivo u otra alternativa tecnológica para que puedan diversificar sus parcelas y hacerla más productiva hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!